Nuestra historia arranca en un tiempo donde los dioses convivían, conversaban con los humanos. En el siglo VIII a.C., el gran poeta épico Homero reflejó esta historia. En ella se contaba una obra llamada La Iriada, que tres diosas competían por la belleza, por ser las más bellas del mundo. En el panteón de los dioses y en las tierras de los humanos. Las tres diosas tenían nombre, Hera, Afrodita y Atenea. Las tres pugnaban por ser las más bellas, pero querían la opinión de un humano y en consecuencia eligieron a París, uno de los cincuenta hijos del gran rey, del legendario rey Príamo, el rey de Troya. París estaba indeciso. No se quería decantar ni por una ni por otra. Pero en eso la pérfida Afrodita, la bellísima Afrodita, sobornó al joven. Ella sabía que París estaba enamorado de la reina espartana Helena. Helena, la mujer de Menelao, del rey Menelao. Afrodita le dijo, si me elices a mí, conseguiré el amor eterno de Helena hacia ti. Mis poderes lo harán factible. París eligió Afrodita y Afrodita cumplió su palabra. Helena quedó subyugada por la imagen de París, aquel joven tan bellísimo, tan bello, educado como pastor, pero con sangre real. Helena se enamoró de París y los dos escaparon y se fueron a buscar refugio a la tierra natal, a la ciudad fortificada de Troya. Menelao, enojado, convocó a las ciudades griegas. Había que declarar la guerra a Troya, aquella ciudad infame que estaba albergando a la supuestamente secuestrada Helena, que ya no era Helena de Esparta, sino Helena de Troya. Se creó una flota potente, jamás vista 1.200 naves. En ellas, 100.000 griegos, de toda procedencia. Dirigiendo la expedición el rey Agamenón, hermano de Menelao. Comenzaba la guerra de Troya. Una guerra que duraría diez años. Y que Homero reflejó con minuficidad en sus poemas épicos, La Iliada y La Odisea. Los mejores guerreros de Grecia viajaban en esa expedición. Ahí estaba el incomparable Aquiles. Invencible, que con un punto débil en su talón. Pero otros viajaban junto a él, y todos decididos a arrasar Troya. En Troya, además del rey Príamo, esperaban París, Helena y Héctor. El formidable príncipe Héctor. La resistencia sería tenaz. Aguantarían durante años las embestidas de los griegos. Troya era la ciudad estratégica de Asia Menor. Muy cerquita del esponto, del desfecho de los bardanelos. Allí, situada entre dos ríos. Allí esperaba, y aguantó diez años. Pero finalmente, una treta del gran guerrero Ulises, el mítico y legendario Ulises, provocó el desastre. Los griegos entregaron un caballo, un caballo inmenso, un caballo grande de madera. Era un supuesto regalo a Troya. Era como firmar la paz, como darle esa mano, como renunciar, renunciar a la lucha. Los troyanos picaron el anzuelo. Entraron el caballo en su ciudad. La sorpresa fue mayúscula cuando de las entrañas del caballo surgieron los impresionantes guerreros griegos para abrir las puertas de la ciudad y facilitar así el acceso al grueso del ejército. Troya fue arrasada, incendiada. Sus hombres masacrados y las mujeres esclavizadas. Era el año 1184 antes de Cristo. Más o menos, es la fecha que han deducido los investigadores históricos. Y la han podido deducir porque hubo alguien, existió alguien, que consiguió confirmar la existencia verdadera de Troya. Hasta el año 1873, todos pensaban que era una pura invención del genial Homero. Pero desde ese 30 de mayo de 1873, los eruditos, los ortodoxos, tuvieron que callar. Y tuvieron que callar ante el hallazgo de un hombre que había sido tendero, que había trabajado en una droguería, aventurero, que había viajado por el mundo. Un hombre autoridacta. Un hombre que tan solo tenía una ilusión, un sueño, un dios, el dios Homero, por supuesto. La ilusión, recuperar el patrimonio perdido de Grecia. Y sobre todo, reivindicar la historicidad de las cosas contadas por el genial Homero. Heinrich Julius Schlieman, arqueólogo aficionado, hombre genial, mente lúcida y desde luego, gran personaje de la historia. Desde que él se lanzó a la aventura de recuperar a Homero, y a la Grecia, a la Grecia de aquellos años, todos sabemos que hace 3.000 años hubo una Grecia micénica, y que hubo una Grecia minoica, y que antes de esa edad oscura que dejó casi desolada a Europa y al mundo conocido, pues que existieron civilizaciones florecientes, las primeras cunas, las primeras culturas europeas. Todo eso gracias a Schlieman. Hoy contamos brevemente la historia de aquella épica. Nos encontramos en el invierno del año 1822. En Neumeneu, una pequeña aldea cerca de la frontera con Polonia. Estamos en Alemania. Es el 6 de enero de 1822. Tiene el mundo Heinrich Julius Schlieman. Es uno más de los 6 hermanos que tiene un matrimonio compuesto por una mujer, pues dócil, una mujer enfermiza, y el párroco de la localidad. Un pastor protestante, borrachín, mujeriego, juerguista, pero eso sí, interesado por la cultura. La situación económica de la familia no era la mejor. Y las noches de invierno las pasaban leyendo y releyendo los viejos libros del padre. El viejo Schlieman contaba a sus hijos, entre borrachero y borrachera, con sus momentos de lucidez que también los tenía, les contaba la historia del mundo. Y sobre todo les leía los poemas de Homero. La Iliada y la Odisea eran los libros de referencia para aquella familia, la familia Schlieman. Y Heinrich estaba fascinado, fascinado por Homero. Los que contaban en la Iliada, la lejana ciudad de Troya, Helena, los guerreros, la mitología griega. Cuando tenía siete años, Heinrich recibe un regalo, un regalo que le va a cambiar la vida. Su padre le regala un libro de historia universal. Rápidamente, tenía la referencia de Homero, busca las páginas dedicadas a Grecia. Y contempla fascinado una imagen. Es Troya. Pero Troya ardiendo. Rápidamente Heinrich decide. Si el señor que ha dibujado esto, ¿sabe cómo ardió Troya? Supongo que Troya existió. Su padre intentó quitarle la idea. Dijo que Troya era una invención de Homero y poco más, que así lo decían los eruditos, los esfuerzos, los historiadores. Pero Heinrich tenía imaginación. Heinrich quería seguir soñando. Y pensaba que Troya existió. Era su Troya. Era su aventura. Era su momento. Era su único lugar. Ambicionaba ir algún día a Grecia. Empezó a estudiar y era un espléndido estudiante. Pero las situaciones precarias. Su madre había fallecido. El padre fue desposeído de su cargo por Fuerguiza y Mujallegor. Obligaron a Heinrich a ponerse a trabajar. Tuvo que dejar los estudios. Y en 1833 empezó a trabajar como aprendiz de droguero. Entró en una droguería y allí pasó sus años de adolescencia. En ese tiempo tenía una novia. Se llamaba Mina. Su gran amor. Soñaba con ser rico para sorprender a Mina. Para deslumbrarla. Algún día haré fortuna y volveré a por ti. Heinrich un buen día. Su salud era muy endeble. Era un chico enfermizo. Colocando unas cajas. Se chocó con una de ellas. Esa caja se le cayó encima. Le golpeó el pecho y eso provocó que escupiera sangre. Heinrich supo en ese momento que su vida como tendero había terminado. Reunió lo poco que tenía. Vendió su reloj. El reloj que le había regalado su padre. Y se avistó. Se apuntó como grumete en un velero. En un pequeño velero. El nombre de ese velero era Doroteo. Ese velero iba a ir desde Hamburgo hasta Venezuela. En América buscaría fortuna. En América seguro que encontraría mejor suerte. Pero el velero no tuvo, no tuvo esa suerte. Una tremenda tempestad, una gran tormenta, desarboló al buque y provocó su hundimiento. Escasos supervivientes. Uno de ellos, Heinrich Schleman. Desnudo cayó al mar. Tuvo que estar aferrado a un cajón durante horas. Pero finalmente llegó a tierra. La curiosidad quiso que el único equipaje, el único baúl que logró salvarse fuera el de él. Ahí estaban sus documentos, sus papeles, su ropa. Fue lo único. Era un hombre afortunado. Estaba en el hospital. Estaba en Amsterdam. Allí fue recogido. Solicitó ayuda a un viejo amigo de Hamburgo. Y este le envió unos cuantos, unos cuantos dineros. Con ese material, con esa cantidad económica, se reizó. Consiguió un trabajo de conserje. Y empezó a fomentar su afición. Tenía ya algún dinero y empezó a estudiar idiomas. Era un gran políglota. Tenía una facilidad extrema para aprender idiomas. Dicen que a lo largo de su vida, Heinrich Schliemann consiguió aprender 18 idiomas. 8 de ellos con absoluta rigurosidad. Con absoluta exactitud. Los otros 10, con amplios conocimientos. Pero así, manejaba, o llegó a manejar, el árabe, el ruso, el español, el portugués, el francés, el italiano, el inglés, el holandés. Era un gran experto en idiomas. Y eso empezó a abrirle puertas. Era un joven lúcido, brillante. Las puertas se abrían porque conocía esos idiomas. Y en ese momento, había mucho tráfico de mercancías con otros países donde no se sabía de nada de esos idiomas. Por ejemplo, el ruso. Los comerciantes holandeses querían negociar con Rusia, pero necesitaban gente que supiera el idioma. Schliemann aprendió el ruso en pocas semanas. Y consiguió un gran trabajo como representante en la ciudad inmensa de San Petersburgo. Veinteañero viajó a San Petersburgo. Conoció su climatología, sus museos. Y siguió aprendiendo. Y sobre todo conoció a Caterina. Caterina se iba a convertir en su primera mujer. De ella tuvo tres hijos. Sería un matrimonio con alianzas y desacuerdos. Con roces, fricciones, con amor. Schliemann se sabía feo. Y, bueno, intuía que Caterina tan solo le necesitaba, tan solo le quería por su dinero. Caterina era una mujer sencilla, una mujer razonable, pero era una mujer que no quería problemas, no quería líos, disgustos. Schliemann, mientras tanto, va amasando fortuna. Ya es un joven de casi treinta años y tiene ganas por saber más. Viaja a los Estados Unidos. En principio, para solucionar los problemas legales que le ha dejado su hermano. Pero en Estados Unidos descubre un mundo fascinante. Un mundo estremecedor. Nos encontramos en California, año 1850. Es la fiebre del oro. Henry Julius Schliemann descubre a los mineros, descubre sus pantalones vaqueros y descubre sobre todo el oro. Henry decide quedarse en Estados Unidos y se nacionaliza norteamericano. Crea un banco y empieza a comprar petitas de oro. Caramba con Schliemann, una nueva fortuna, lograron ir. Eso sí, también contra el tifus. Pero Schliemann era fuerte. Dicen que dirigía las operaciones, postrado en su cama en el fondo de una habitación, mientras que los mineros hacían cola para vender su oro. Cuando se recupera del tifus, reúne las ganancias y vuelve a Europa, porque seguía obsesionado por Homero. La Iliada y la Odisea son sus libros de viaje, son los libros que la acompañan. Se sabe de memoria todos los párrafos, todos los capítulos de la Iliada y de la Odisea. Quiere volver a Europa. Quiere seguir investigando. Ambiciona un secreto plan. Y ese nosotros sino el de hacerse rico para después dejarlo todo y dedicarse en exclusiva a encontrar Troya, su sueño, su ideal. Viaja por medio mundo. Conoce China, Japón. Incluso en sus viajes por el próximo oriente, aprende el árabe, se disfraza de árabe y viaja a la Meca. Pero una amargura hay en su corazón. Y es algún día dedicarse a encontrar Troya. Ya tiene amplísimos conocimientos de griego, antiguo y actual. Dice que el griego es el idioma más bello del mundo. Finalmente, sus peripecias provocan el divorcio. Se ha divorciado de Caterina y quiere buscar su ideal griego. Envía una carta a un alto cargo eclesial de Atenas y en esa carta sorprendentemente le solicita que busque entre las griegas una ideal para él. La griega adecuada para él. Quiere su particular Elena de Troya, desde luego. Pone anuncios en la prensa. Le envían finalmente algunas fotos y allí estaba ella. Allí estaba ella. Se llamaba Sofía. Sofía era una joven de belleza discreta, con 17 años. Es decir, en ese momento, en 1869, estamos ya 30 años menos que él. Él tiene 47 ya. Pero Sofía está deslumbrada por la figura de Sliman. Sliman incluso la somete a un pequeño casting. Le hace unas cuantas preguntas porque él necesitaba, sobre todo, que la elegida tuviera amplísimos conocimientos sobre Homero. Que respetara a Homero. Que respetara a Grecia y, sobre todo, la recuperación del patrimonio griego. Le hace esas preguntas. Sofía contesta adecuadamente. Contesta muy bien. Conoce a Homero. Conoce las riquezas de Grecia. Pero la última pregunta es demoledora. Enrich mira a Sofía. Y la dice, ¿por qué te quieres casar conmigo? Sofía, con sus 17 años, con sus ojos inocentes, responde al veterano Sliman. Porque mis padres me han dicho que usted es rico. Sliman, ante ese gesto de sinceridad, dijo, pues nos casaremos. Más sinceridad no cabe. He elegido bien. Desde entonces, Sofía se convertirá en su gran amor. Estará siempre con él. Luchará con él. Excavará con él. Siempre fieles. Siempre unidos. Heinrich había conseguido a su particular Helena. Juntos, inician un viaje hasta Asia Menor. Los turcos, en principio, son reacios a que Sliman cabe en sus tierras. Pero Sliman es generoso las propinas, en las ládivas, en los impuestos. Siempre que le piden un dinero, da cinco veces más. Tiene fortuna suficiente y, sobre todo, tiene un sueño. Está impaciente por conseguir descubrir Troya. Según los poemas de Homero, Sliman va buscando, va localizando. Y al final, llega a esa colina. Fiserlíc. Fiserlíc. Fiserlíc es la colina. Entre dos ríos. Cerca del esponto, cerca del estrecho de los barganeros. No puede fallar. Tiene que estar ahí. Tiene que ser esa. Ahí está la Troya. En Fiserlíc empieza a investigar. Empieza a cavar. Desde luego, es un arqueólogo aficionado. Y eso provoca algunas propelías. Entra a saco en algunas excavaciones, no certifica bien los descubrimientos y destroza más que descubre. Pero está determinada a encontrar Troya. Finalmente, desde 1871, dos años interrumpidos de excavaciones. Pero finalmente, llega el momento. Nos encontramos en el albor del 30 de mayo de 1873. Sliman, junto a Sofía, está excavando en una de las zonas de la colina. Me acompañan unos 100 colaboradores. 100 turcos, que junto a él, bueno, sonríen. Al fin y al cabo están cobrando bien. Y mientras que dure, aquí seguiremos. Pero Sliman, con su pico, con su azadol, golpea algo que no es roca. Es un golpe seco. Es un golpe que le indica que ha descubierto algo más que una piedra. Es una caja. Una caja de metal. Nervioso, empieza a investigar. Extrae la caja. Ordena a todos sus colaboradores, a todos los que la acompañan, que abandonen el lugar. Que les da fiesta. Que es el cumpleaños de Sofía y que tienen fiesta. Que se vayan. Junto a Sofía, empiezan a abrir la caja. Y lo que descubren en esa caja, lo que supuestamente descubren en esa caja, es algo maravilloso. Entre 8.000 y 10.000 piezas de oro. Él inmediatamente identifica ese hallazgo con el tesoro del rey Príamo, el legendario rey de Troya. Homero tenía razón. Troya era una realidad. Los textos del siglo VIII a.C. tenían razón histórica. Se dispone a demostrarlo. Junto a Sofía, se van a una cabaña y allí ven el hallazgo. Descubren diademas. Descubren collares, pendientes, monedas. Incluso adorna a Sofía con esas diademas. Y dice, Calama, las joyas de Helena de Troya están aquí ante mí. Están en el cuerpo, en la cabeza de mi querida Sofía. Había ya avisado tanto a Helena que la tenía ante él. No comenta nada sobre el hallazgo. Quiere sacarlo de allí. La propia Sofía, en su faldón, pues esconde las piezas que puede y las pone a buen recaudo, en lugar seguro. Rápidamente da a conocer al mundo su hallazgo. Y lo que recibe es la sorna. Se ríen de él. Le llaman imbécil. Le llaman tendero. Le llaman estrafalario. Le insultan en cualquier parte del mundo. Únicamente su eco, su voz, se recibe con agrado en el Reino Unido. Allí algunos arqueólogos alaban el descubrimiento. Dan el visto bueno a ese descubrimiento. Pero poco más. Él lo envía al Museo de Berlín. En Berlín era un buen sitio, lleno de buenos investigadores y amantes de la historia. Parecía el mejor lugar para guardar, para albergar el tesoro de Príamo. Pero mientras tanto, mientras que se certifica ese descubrimiento, Sliman quiere más. Y quiere viajar a Micenas. Y quiere descubrir Micenas. La legendaria ciudad del rey Agamenón. Y descubre Micenas. Y descubre unas tumbas donde hay unos nueve troyas. Él pensó que la auténtica era la segunda. La segunda en estrato. Pero no fue así. Investigaciones posteriores han demostrado que la auténtica en Troya sería la número siete. Algunos dicen la seis por su esplendrosidad, pero la siete seguro, porque la siete era una Troya incendiada, tal y como lo reflejaba Homero en sus poemas. Y allí estaban los descubrimientos. Y fue desvecido hasta la saciedad. Y fue insultado hasta la saciedad. Pero nadie le puede discutir hoy en día que su locura dio como resultado el hallazgo más prodigioso del siglo XIX. El hallazgo arqueológico más importante del siglo XIX. Troya, ante él y ante todos. Homero reivindicado. Homero puesto en su sitio. Homero recogió las tradiciones orales y las dejó plasmadas en su libro. En sus libros. Sliman siguió diciendo a todo el mundo que le quisiera escuchar, que había descubierto Troya. Seguramente no fue muy riguroso. Seguramente entró como elefante en cachotrería. Seguramente destrozó muchísimas cosas, muchísimos hallazgos. Pero nadie le puede quitar un solo ápice al mérito de Sliman. Él desde luego lo consiguió. Y después otros como él. Por ejemplo, Evans que descubrió los palacios palasocráticos. Las maravillas del mundo. Y sobre todo, se pudo saber cosas sobre una edad oscura. Absolutamente oscura. Porque después de Troya, después de aquel periodo, después de aquel siglo XII, hubo una edad oscura donde dicen incluso que las gentes volvieron a vivir en las cuevas. Donde desapareció todo vestigio de escritura. Sabemos algo de aquel periodo porque quedó algo de cerámica. Pero las cuevas quedaron desoladas. Hubo mortandad. Nadie sabe lo que pasó. Nadie sabe por qué la hecatombe. ¿Por qué ocurrió aquello? Tan solo Egipto pudo sobrevivir y a duras penas quedó seriamente tocado. ¿Qué pasó en aquella edad oscura? ¿Qué pasó entre la guerra de Troya en el siglo XII a.C. y los poemas de Homero del siglo VIII a.C.? ¿Qué pasó en esos tres o cuatro siglos? Ahora mismo, eso constituye el mayor enigma de la historia. Miles, miles de investigadores siguen estudiando aquella época y en buena parte tienen luz gracias gracias a las averiguaciones de Heinrich Julius Schleeman, el descubridor de Troya. Ojalá este mundo tuviera muchos más Schleeman. Locos, excéntricos, exagerados. Podemos llamarles como queramos, pero esos locos son en realidad los que mueven el mundo. Por eso hay que apostar. Nos encontramos en el día de Navidad del año 1890. Schleeman tiene 68 años, a punto de 69. Se encuentra paseando por las calles de Nápoles. Estaba intentando realizar algunas investigaciones. De repente un colapso. Su cuerpo queda inmóvil. Cae al suelo. Tratan de ayudarle. Le llevan a un hospital, pero no le admiten porque no llevan ni documentación ni dinero. Le toman, le consideran un mendigo. Al día siguiente, Heinrich Julius Schleeman fallece. Cuando le enterraban, uno de sus colaboradores acertó a decir. Heinrich, descansa en paz. Has hecho suficiente. Su obsesión por Homero. Era su dios. Auténtico dios. Fijaos. Una anécdota que podemos contar. Cuando nacieron los hijos con Sofía. Era un niño y una niña. El niño le puso a Gamelón, claro. Y a la niña le puso a Andrómaca. Bueno, pues su mujer Sofía quiso bautizarles. Él, pues, estimaba que aquello era, pues, una inoportunidad. Que no había por qué bautizarles. En fin. Pero consintió, para hacer feliz a Sofía, y consintió a cambio de una cosa. Que el cura, a la par que bautizara a los niños, recitara unos versos de Homero. Fue la única condición que puso. Es Schleeman un loco genial. Y hoy en día seguimos asombrados por el impulso, por la energía, de aquel alemán. Eso sí, loco, pero alemán. Cabeza cuadrada, meticuloso, y siempre con los objetivos, con los fines muy claros. Y el gran objetivo, el gran motor que movió la vida de Henry Schleeman, fue sin duda alguna encontrar, localizar Troya. Lo de Elena, lo de Aquiles, lo de Ulises, lo de Agamemón, lo de Príamo, lo de Héctor, lo de París, lo de las diosas. Son historias para seguir contándolas. Ojalá otros homeros no las narra. La rosa de los vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.